El Chismógrafo Hoy en El Chismógrafo, el papacito del malilla Nombre, Fernando Hernández Flores Signo zodiacal, Virgo Profesión, rapero, compositor, cantante Y aunque no lo creas, ingeniero civil Comida favorita Le encanta la comida Así es, de todo tipo Desde chatarra hasta la típica mexicana Hobbies, ama hacer música Cosa que solo empezó así Y hoy en día cuenta con más de 16 sencillos Ahora ya conoces un poco más de esta celebridad En El Chismógrafo Continúa en La Boutique Te reporte, mami tú tienes un culo Ella quiere que la sope en carajo Que yo te hago un chamaco